Hola gente linda, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en este hermoso canal Hoy les voy a enseñar en un tutorial a cómo hacer la bandera de un país sudamericano Exactamente de Argentina, fácil y sencillo Gracias por ver los videos que están recibiendo mucho apoyo de parte de ustedes Les pido que le den like y suscríbanse para traerle más videos de Armando Banderas en un cubo rubik Gracias y nos vemos ahora Lo primero que tenemos que hacer es tener estos tres colores aquí Blanco izquierda, azul enfrente y amarillo derecha Primero nos centramos aquí en el amarillo Lo que tenemos que hacer es el lado contrario, que es el blanco Lo que tenemos que hacer es llevar estas dos líneas blancas hacia el amarillo Haciendo estos dos movimientos Uno, dos, lo mismo con el otro lado Uno, dos Entonces aquí en medio ya tenemos la línea de la estrella Los últimos dos movimientos que tenemos que hacer para tener nuestra bandera de Argentina fácil y sencillo En muy pocos movimientos va a ser uno y dos Y listo, ya tenemos nuestra bandera de Argentina en fácil, sencillo Entonces les quiero decir gracias por ver este video Y nos vemos mañana con un nuevo video Gracias y bye